¿Qué es el sueño de los mares? Recuerda siempre que los sueños así como los mares, solo se conocen si estás dispuesto a navegar en aguas profundas. De nada sirve quedarte en la orilla, imaginando cómo serían las tierras por conquistar. Así que te invito hoy a no ser uno más de la tripulación, sino por el contrario a coger el timón de tu vida en tus manos y tener la capacidad de elegir qué rumbo tomar, en búsqueda siempre de tu propia felicidad. Solo sonríe y sé feliz.